Mucha atención porque en el presunto cabecilla de la banda criminal Los Malditos del Valle fue capturado en Paiján. El sujeto habría amenazado a los agentes que lo intervinieron con una dinamita. Amenazó de muerte con una dinamita a los agentes que lo intervinieron. Sin embargo, la policía fue más. Así ingresó a la división policial de Paiján un sujeto conocido bajo el alias de Gato o Cucaracha, acusado de ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Malditos del Valle. El detenido fue identificado como Carlos Augusto Salvatierra Nureña. Hemos encontrado clorhidrato en un paquete. Estamos a punto de ir a ver el peso exacto, pero superan los 150 gramos. Tenemos una dinamita que se ha encontrado en este caso en poder del intervención. Alias Cucaracha intentó imponerse ante los uniformados. Sin embargo, fue reducido y todos los elementos como el explosivo y los 330 ketes de droga quedaron incautados. El intervenido fue derivado a Trujillo para el cumplimiento de las diligencias. La policía de Paiján aseguró que no sería la primera vez que se le detiene. A sujetos que ya venimos capturando en dos oportunidades, esta es una de las terceras y estamos apuntando a ver qué parte de esta organización pertenecería, si mismo estamos viendo su situación en torno a su situación jurídica, en torno a las posibilidades requisitorias. Pues tiene algo que tiene, pero estamos coordinando con el juez judicial y viendo a ver si están vigentes o no. Carlos Salvatierra Nureña enfrenta cargos que lo podrían llevar a permanecer durante años en la cárcel. Se espera que el Ministerio Público evalúe los elementos hallados y defina su suerte.